Música ¿Sabía usted que el Distrito de San Sebastián es depositario de un vasto patrimonio poco conocido? Pues bien, en los siguientes minutos los invitamos a disfrutar de este patrimonio conociendo el Parque Arqueológico de Pumamarca. El Distrito de San Sebastián es depositario de un vasto patrimonio cultural que data de la época prehispánica, colonial y republicana. Sin embargo, muchas de las evidencias arqueológicas son poco conocidas por la población cusqueña. En esta edición de Patrimonio haremos una visita al Parque Arqueológico de Pumamarca para conocer tres importantes sitios arqueológicos de imponente arquitectura y gran belleza. Se trata de Rumiwasi, Machuandén y Suxumarca. El Parque Arqueológico de Pumamarca, denominado antiguamente como Cachichacra, en la época inca fue residencia de Anahuarque y del soberano Pachacútec. Ellos formaron las panacas de Ayarmaca Pumamarca, Suxuaucaille y Shima Raurau, que hoy perviven en la memoria colectiva. Pumamarca integra el vasto patrimonio arqueológico definido por sitios, zonas, redes viales, canales de riego, andenerías de uso agrícola y también patrimonio arquitectónico plasmado en la Casa Hacienda. Todos estos monumentos arqueológicos, extrañamente, no figuran en las crónicas de la época colonial. Los cronistas apenas hacen referencia a la hacienda de Pumamarca, pero no dan mayores detalles de los sitios que lo integran. Existen referencias de los cronistas en lo que corresponde a Pumamarca, Pumamarca mismo, pero nosotros definimos el ámbito Pumamarca como un polígono que cierra alrededor de 714 hectáreas, pero en realidad Pumamarca no solamente es estas 714 hectáreas, sino es mucho más. Entonces, definir el término Pumamarca para señalizar solo un espacio geográfico, geográfico no me parece racional, ¿no? Entonces, Pumamarca tiene una gran cantidad de sitios arqueológicos que están agrupados por sectores. Es por eso que nosotros hemos considerado hacer unos polígonos de delimitación de los sitios arqueológicos existentes dentro de Pumamarca. Dentro de estos polígonos existen cinco que han agrupado. Uno de estos polígonos es Suxumarca. Tenemos otro que es el de Patapatayo. Tenemos el de Rumihuasi, que está emplazado dentro de uno de los polígonos más grandes. Tenemos la Casa Hacienda de Pumamarca, que también está emplazado dentro de un polígono con bastante presencia arqueológica. Muchos de los nombres que existen en Pumamarca son nombres que no datan de la época inca, ¿no? Ya son nombres, si se quiere, coloniales o probablemente colocados por los mismos campesinos de la zona, ¿no? Por ejemplo, hay un sitio arqueológico que se llama Machuandén. Y obviamente eso en la época inca no se llamó Machuandén, porque está más relacionado, digamos, con el estado actual que tiene la zona arqueológica. Rumihuasi es un lugar constituido por andenerías que van ascendiendo por una pendiente pronunciada. En la parte central se aprecia varios muros de piedra caliza, que se superponen hasta ser coronados por una construcción rectangular. El muro, ubicado en la base, presenta tres hornacinas pequeñas, donde apenas puede entrar y salir una persona. Estas hornacinas están dispuestas simétricamente alrededor del muro. Al costado del conjunto circular hay evidencias de muros que habrían formado recintos rectangulares de gran tamaño. El uso y función que tuvieron será materia de investigación. Sin embargo, lo que más llama la atención es un túnel de 8 metros de largo aproximadamente, que está debajo de la plataforma principal. Este túnel está labrado en roca viva. Tiene paredes y techo de piedra, así como piso de tierra. Al ingresar por el lado oeste, se aprecia una hornacina de tamaño mediano que fue labrada en la roca. Por el lado oeste, el túnel sale hacia la parte media del conjunto y se puede apreciar un conjunto de muros escalonados. Se han hecho trabajos de investigación en Rumiuasi. Hay tesis de licenciatura en arqueología que se han hecho en Rumiuasi. Ahí hay algunos aportes para entender y explicar qué es lo que ha sido Rumiuasi. Probablemente este espacio también tenga que estar relacionado al tema religioso, por las características de las construcciones. Son construcciones casi ciclópeas, con piedras eminentemente grandes y labradas. Es material caliza que abunda por la zona, pero el ensamblamiento de las estructuras son bastante finas. Entonces, lo que refiere es que este tipo de arquitectura generalmente era usado en sitios de características religiosas. El pasaje que existe a nivel casi como una chincana, un aspecto, es una formación natural. Esta formación natural ha tenido que tener ciertos retoques, ciertos rebajes, para darle algún tipo de uso. Probablemente para temas de ofrenda, temas de hacer algunos rituales que tengan que ver con el caipache, el ucupacha, que son aspectos rituales que manejaban, ¿no es cierto?, que se manejaba en la época inca. El recinto principal que corona este conjunto arquitectónico, tiene grandes urnas y pequeños nichos, adaptados en los muros pétreos. Estos elementos parecen indicar que este recinto tuvo un uso ceremonial, ya que está ubicado en la parte más alta del conjunto, convirtiéndose en un extraordinario mirador, desde donde se aprecia todo el Valle del Guatanay. En la actualidad, este mirador permite ver un rostro diferente de la ciudad de Cusco, con edificios modernos y una creciente expansión urbana que parece no conocer límites. Seguimos ascendiendo por las colinas de esta zona y llegamos al sitio arqueológico de Machuandén, formidable construcción edificada sobre una sólida roca que presenta características singulares. Machuandén presenta dos recintos superpuestos, cuyas características son los nichos. Es un sitio de contexto amurallado por muros de aparejo fino. En nuestro recorrido por los sitios arqueológicos de San Sebastián, también llegamos al sitio de Suxumarca, un singular conjunto de andenerías de forma ovoide, que se ubica entre dos riachuelos, en la parte más baja de una profunda quebrada. Esta ubicación es absolutamente diferente a la tradicional tipología arquitectónica inca. Bueno, este es uno de los sitios más importantes que tiene el Parque Arqueológico de Pumamarca. Este sitio arqueológico se llama Suxumarca. Está emplazado dentro de dos pequeñas quebradas y tiene una construcción en forma de aterrazamientos, donde podemos observar muros de contención, que probablemente también hayan servido como muros de andén, asociado a canales en forma perpendicular en los muros. La disposición de estas estructuras es de manera escalonada. Y si de alguna manera quisiéramos nosotros hacer un comparativo, por ejemplo, es muy similar a lo que se encuentra en el Camino Inca con el sitio arqueológico de Puyupatamarca. El diseño de la arquitectura, el emplazamiento de las plataformas son muy similares. Probablemente estemos en un sitio que tenga connotaciones especiales, digamos dedicadas al culto probablemente del agua, o en su defecto tenga que ver con el tema de producción agrícola. Porque este espacio presenta un microclima muy especial, es un sitio donde difícilmente pueden llegar las heladas, por ejemplo, porque está emplazado dentro de dos quebradas. Entonces, lo que hace que las heladas lleguen en menor proporción a esta zona. Entonces, si esto es así, tranquilamente esto podría haber funcionado como un centro experimental, probablemente de semillas, pero indudablemente este espacio estuvo dedicado no solamente a esta actividad eminentemente de carácter productivo, sino que también tenga que tener alguna relación con el tema ritual, religioso, con temas asociados al agua y a la agricultura. El fino acabado de los muros, la presencia de los canales de agua adosados a los muros, la presencia de zarunas y las escalinatas, llevan a pensar que este sitio arqueológico tuvo una connotación especial para los incas. Actualmente, la Coordinación de Zonas y Sitios Arqueológicos del Valle Cusco ha colocado plásticos para proteger los muros que presentan problemas de estabilidad, porque la base ha sido erosionada por las fuertes lluvias y la crecida de los riachuelos. En cuanto finalice el período de lluvias, se emprenderán trabajos para estabilizar los muros desde la base. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco está trabajando coordinadamente con la Municipalidad Distrital de San Sebastián para revalorar estos sitios arqueológicos, de modo tal que se contribuya a fortalecer la identidad cultural, promover y difundir el patrimonio arqueológico y contribuir al desarrollo de nuestra región. Música 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 Música